bienvenidos soy jorge keklin estamos en el programa y hoy vamos a continuar con este tema de los vehículos de ultra lujo que me jaló la atención el lanzamiento de una hammer con la marca gmc antes hammer era su propia marca ahora le han puesto gmc no le ponen cadillac pero sin embargo es ultra cara comparada con las que están saliendo en oferta que son la tesla cybertrack la rivian y la bollinger por mencionar algunas y luego vi un resultado de las marcas alrededor del mundo las top ten de las marcas la verdad que no lo he visto en detalle pero hay figura mercedes-benz y luego figura toyota y mercedes-benz es la marca de lujo por supuesto que hay otras marcas de lujo que están entrando ya en el territorio de mercedes-benz que antes eran autos solamente deportivos hablemos del lamborghini aunque ya tenían antes la fuerza pero de todas maneras han vuelto al segmento de la sv ellos si la vieron hace mucho tiempo bentley con la ventaiga y hasta martin jaguar todos los de lujo están sacando si no es ferrari que sacó la ferrari en una especie de tratamiento gt hatchback por llamarlo pero hay una marca que sobresale ross royce mr rolls y mr royce es la marca que sobresale el mercedes-benz pullman puede haber sido el auto del papa el mercedes-benz puede ser el auto de los vamos a decir presidentes príncipes reyes y ellos pero ross royce tiene un cliente muy especial a partir de ese momento ellos están ahora por decir así acomodando la marca para entrar a competir con lo que estábamos hablando que está ahora trepándose en realidad a territorio de ross royce y ross royce está introduciéndose en el segmento de la mercedes-benz maybach sv 200 mil dólares para arriba entonces ross royce es un vehículo que es de ultra lujo pero es como uno de esos bugatti royal que hicieron muy pocos y hasta hoy día valen una fortuna y presentaron el ghost que es el fantasma el silver ghost es un auto lindísimo yo tenía uno de pieza de colección el silver ghost rolls royce y todos tenían que tener su ross royce y efectivamente pero ahora han sacado un modelo que le llaman que la inspiración de a ver si me entienden la post opulencia que es una filosofía de diseño la post opulencia o sea que no es para los que son ultra ultra sino que estamos bajando poniamos así más allá no y han presentado ahora el ghost que es los primeros que están llegando que es para una nueva generación de empresarios británicos es la puerta de entrada a estos empresarios británicos en el que tienen este muy avanzado tecnológicamente rolls royce pero que siempre es un suceso de la marca en el mercado local y alrededor del mundo para hombres para mujeres pero este de aquí es un modelo que es el new ghost que es resultado de un diálogo exhaustivo con los clientes y muchos demandaron un auto que sacara de encima ese branding ese extra esa opulencia que tiene la tecnología no ame un auto más para mí para esta nueva generación de empresarios británicos que quieren comprarse un rolls royce y no se quieren comprar un mercedes benz s porque rolls royce los dueños son bmb de que va a haber una competencia en este segmento donde por supuesto quieren entrar ferrari macerati jaguars y hasta lincoln en esta cadillac en este segmento así que es un auto interesante porque tiene un rol muy importante particularmente importante en definir la dirección del diseño del nuevo ghost y saben dónde se inspiraron en un edificio que se llama el chart el chart es un edificio en londres que internamente todo el mundo lo conoce en el ambiente como exactamente eso la post opulencia la opulencia pasada y fue diseñada por una muy buena el grupo de arquitectos pritzker y el arquitecto es uno muy conocido que se llama renso piano y que es una construcción monolítica pero de formas simples que han sido construidas en un proceso de ingeniería altamente complicado altamente complicado esta construcción y eso es lo que es el ghost es un diseño es un proceso de desarrollo donde los requerimientos del cliente para simplicidad minimalismo ya nadie quiere castillos quieres un departamento que no tenga ni paredes y así entonces esto lo que es ingeniería de la última palabra y la técnica de construcción que es la última palabra que es ross-royce nos está empezando a llegar este sobre todo 12 cilindros 12 cilindros eso es con inyección directa y produce más o menos que suficiente 563 caballos para mover esta mole que es de 2553 kilos este auto pesa 2.5 toneladas y la velocidad final 155 millas por hora cuánto es eso 250 kilómetros por hora de 0 a 100 kilómetros 4.8 segundos porque están acostumbrados a los términos gringos de 0 a 60 4.6 así es que ahí lo tienen es un ghost es un nuevo ghost y que van a poder verlo quizás en las calles en muy pocos países este jorge que clink con el segmento de lujo de ultra lujo en nuestros comentarios los comentarios y y y y y y y